Toda la gente que en verdad es admirada de Nirvana y le gusta, de ahí tienen que agudizar así. ¿Y ver la diferencia? Claro, o sea, Kurt Cobain es una persona... Era, era. Es un artista total, no solamente tocaba, sino que también pintaba y tenía muchas emociones. Y yo, o sea, como ellos dicen así también. ¿Tú eres más parecido? Flojo, yo también a él lo veo súper flojo. Claro. ¿Tú eres más parecido entonces a Kurt Cobain en general que Ramiro? Bueno, pregunto. ¿Tu opinión? Es que el parecido no es porque yo quiera, simplemente yo siempre he sido como soy. Y yo no he cambiado en un par de semanas, yo siempre he sido todo el tiempo así. Yo te voy a decir una cosa sobre Ramiro, que él está haciendo un playback. Y si Kurt Cobain en verdad diera eso, se reiría porque él se esforzaba por tocar, por interpretar. Y prácticamente era una locura, sí, era una locura, tocaba en el piso, se paraba y seguía tocando. Yo ahora quería tirarme al piso, pero como viste, no se puede. ¿Tú me dices que Ramiro no canta como Kurt Cobain? Para las personas que nunca se han escuchado Nirvana ni son fanáticos, sí, les parece que es. Pero para las personas que todas hubieran escuchado y que les gusta en verdad, no es. Hola, bienvenida, yo soy. Muchas gracias, contenta por estar aquí con ustedes. ¿De dónde vienes? Yo vengo del distrito de Santa Anita. Santa Anita. Así es. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana Alcalá. Anita. Sí, soy la chica tostada. Es de Santa Anita y viene... La chica tostada. Porque es la chica dorada, pero yo soy la chica tostada. Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué es lo que queda después de tantos años? Miro en tus ojos que un día me miraba, busco tus manos, tus besos, tus abrazos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Aquí vamos a parar. No una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rostros de los besos que antes me dabas. Está la manashe, está la manashe, eh, eh, eh. ¡Ay, Anita de Santa Anita! Parece que no solo se le tostó la voz también, me parece que estamos en otra galaxia en términos de voz, de afinación, de todo. ¿A quién imita usted en el escenario Yo Soy? A José José. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Ok, vamos a parar aquí. Si bien es cierto, tienes una técnica que se acerca mucho a la voz de José José, no es del todo la imitación, no es al 100%. Yo te diría que no. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Wendy. Y Wendy, ¿a quién vas a imitar? Yo soy Selena Quintanilla. Me canta así, me canta tri, cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enlouquece, cada vez que... Le voy a pedir que pare un segundito. Wendy. Tenemos un mensaje para usted y lo va a transmitir la señorita Maricarra Marín. No eres Selena. Gracias, gracias por venir. Suban el volumen de sus televisores, porque el siguiente participante es igualito a Joey Arroyo. Buenos días, caballero, ¿cómo se encuentra? Me encuentro perfectamente bien y muy contento de estar aquí. Ya que lo veía por la televisión y ahora estoy frente a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Nosotros estamos... Le iba a decir que estamos muy contentos de tenerlo aquí en el programa y un gusto escucharlo. Cuénteme, ¿cuál es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Ítalo Faijo Briseño. ¿A quién imita usted el día de hoy en Yo Soy? En esta oportunidad estoy representando a ese maestro, Joey Arroyo. Arroyo. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Sue la maricón! En los años 1600, cuando el pirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. ¡Tam, tam, 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 tam! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! Oye, ven, no le pegue a la negra No, 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 no Oye, esa negra se le respeta No, 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 que va, no, no, que va, no, no, que va, no le pegue a ella Esa negra se le respeta Gracias Muy bien Me ha encantado, por mí es un sí rotundo la siguiente etapa Por mí también es un sí gigante, de verdad, qué bueno Lo único que quisiera pedir, que cuando esté cantando, la señorita me haga los coros, porque ahí está el ritmo Déjeme felicitarlo, usted canta excepcional, usted es del Callao también Así es, yo soy del Callao y bueno Fan de Dios del Roy Muy fan hasta Todas las canciones Hasta el extremo que, bueno, pedí permiso de mi trabajo para viajar a Colombia el año pasado, el 25 de julio ¿Pero tú eres chalaco o estás haciendo colombiano? Yo soy chalaco, sino que la personalidad trato de darle en todo ritmo, maestro Y así empezó la segunda temporada de Yo Soy, con gente muy talentosa y otros no tan talentosos El día de mañana a las 7 de la noche, volvemos con muchas más sorpresas aquí en Yo Soy Hasta mañana Que tengo el corazón en carne vivo Buenos días Cierra la bucle Para la engañadita ¿Cómo es la engañadita? Ven, chao, toma Ay, esta es la primera canción que yo aprendí en inglés ¿En qué? ¿En inglés? ¿Tú? Ella quieta, mi herida ¿Quién eres tú el día de hoy? Yo soy Kurt ¿Eres Kurt o eres Corco? ¿Son gemelos? Sí Bueno, a veces a nosotros Y hablan igual ¿De dónde vienen? De los olivos ¿Y qué edad tienen? 22 En el día de la madre la pasaste sola, ¿no estuvo ahí el esposo? No, no tengo esposo, soy maestro Pero qué bueno que tú sí tengas esposa Tengo esposa ¿Por qué? Y con la brisa crepuscular De tu cuerpo navegando al azar Todas mis cenizas Se irán al mar Hola, buenas tardes ¡Hola! ¡Yo soy!